DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop Déjalos acudirse bien La etapa en esto Ya vas a ver Como tu cuerpo se abre No esperes más de mi Tele Telekinesis Moverás tus pies Tele Telekinesis Moverás tus pies Aumentan los niveles Se quebran las paredes Soltemos todo Con tanta fuerza Con tanta electricidad Tenemos que entender Tele Telekinesis Moverás tus pies Tele Telekinesis Moverás tus pies No esperes más de mi 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 Déjalo hacer Déjalo acudirse bien La etapa en esto Ya vas a ver Como tu cuerpo se abre No esperes más de mi 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 Quiero vivir entre notas musicales y quiero que me cierren a ritmo de rock Mi colección es en más de tres mil discos y cada vez que tengo feria me compro más No puedo dejar el vicio, soy adicto al rock and roll Quiero tener miles de tocadas, a mi la vida no vale nada, sin error No puedo dejar el vicio, soy adicto al rock and roll Quiero tener miles de guitarra y cada rola que cante cambiar Oasis, oasis, oasis es un rock and pop Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Lola ese negro con el que tu salías, tuvo un problema en la comisaría Fuiste a esconderte a casa de tu tía, el negro lo sacaron por extranjería Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Lola, si eres tu amor Lola, te quedaste sola Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Lola, se te fue tu amor ¡Pues por favor! ¡Así va, así va, Tri-Sax! ¡Hey! 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 Hola, ¿has venido sola? ¿O estás de pasadita? ¡Qué rara tu ropa! Yo creo que no eres de por acá ¡Qué bellos! ¡Qué bellos son tus senos! Los miro y me veneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Po, 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 po Nada entiendo Pero hay un sentimiento Te estiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Po, 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 po Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la 100.1 FM 100.1 FM 100.1 FM En más de una ocasión me habrás encontrado un poco Y no te habrás tornado Escúchame como voy a explicarte que algo te irá de mí Que algo te irá de mí Sin tomar al viento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar al viento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar y respirar Sin tomar al viento estoy rodeado de calor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Life is life Love and I'm out of life Life is life Love and I'm out of life